El programa de las fiestas de la Magdalena ofrece más de 200 actos dirigidos a todos los visitantes y ciudadanos de Castellón de todas las edades. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha presidido la presentación oficial del programa de las fiestas que darán comienzo el próximo sábado, donde ha estado acompañado por las reinas de las fiestas, Dunia y Cristina, y toda su corte de honor. El primer edil ha invitado a todos los ciudadanos a participar en los actos programados para los nueve días de fiestas en un marco de respeto y tolerancia. Un programa de fiestas que reúne y condensa todas nuestras ilusiones y deseos de pasarlo, que la gente lo pase bien, de felicidad. Hemos puesto de verdad mucho interés en que estas fiestas sean inolvidables para nuestras reinas, para sus damas, pero en definitiva para todos los ciudadanos y ciudadanas de Castellón, desde los más pequeños a los más mayores. Hay multitud de actos programados, los mejores conciertos, las mejores bandas internacionales y nuestros actos más tradicionales, los que se recogen siempre en nuestras fiestas. Yo animo a los vecinos y vecinas a participar, a participar disfrutando, pasándonoslo bien y respetando también a todos los ciudadanos y ciudadanas y a toda la gente que nos visita. Son fiestas fundacionales, son fiestas castelloneras y creo que tenemos que dar esa imagen que damos todos los años de respeto y de tolerancia y desde luego de saber pasarlo bien y disfrutar de cada uno de los actos. La reina de las fiestas, Dunia Gormaz, ya cuenta los días que le faltan para empezar a vivir intensamente las fiestas. Confiesa estar tranquila y con ganas de saborear todos y cada uno de los actos de la Magdalena. Lo espero todo, puede parecer un tópico, pero es verdad que cada acto es importante, cada acto tiene un poco de historia, de tradición también y tiene un encanto especial y entonces quiero disfrutar de todo. El acto de presentación ha terminado con el tradicional grito Magdalena de las reinas de las fiestas. ¡Magdalena! ¡Magdalena!